¡Hola gente! ¿Qué pasa mismo? Pues aquí encontramos una partida de 3D World Y bueno, antes de hacer cualquier cosita vamos a ir a buscar esa vida que tenemos ahí en el fondo Que es una carrera rápida y sencilla ¿Te molesta? ¿Te molesta la vida ahí? Oye, que eres tú el que ha dicho lo de la vida Yo he dicho, hay una vida ahí Yo te he dicho, sí, ya sé que hay una vida ahí, la queréis coger y ha dicho, no, 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 no Yo quiero cogerla, ha dicho, ahora lo cogeré mucho ¡Oye, no me abandones! ¡Ah! Tranquilo que te has salido con la pompa, tú tranquilo que siempre me sigues Así que a ver, antes de hacer cualquier nivel, bueno y antes de hacer cualquier cosa vamos a hacer Tanto este nivel como el siguiente y el castillo, lo hacemos por si acaso Así que, paga una fuente en la casa del misterio Pegando, no pagando, no hay que pagar, no hay que pagar nada, hay que pegar, ¿vale? ¡Pegando! Oye, pues lo he dicho por decir... ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Eh! Me ha salido, me ha salido ¡Oh, no hay más! ¡Todo está muy bien! ¡Ay, no tengo poderes! Pues aquí, explica, es como los retos que hemos estado haciendo hasta ahora, solo que ahora es con tiempo Sí, una tras otra, y si fallas tienes que volver a repetir eso Así, mi defense, teniendo fuego o felino es como... Es modo AC O sea, las cosas como son ¡Wow! Ya lo sabemos gente, no hace falta el guía para esto, pero... También estamos ahí peleando el juego, ¿vale? Básicamente, por eso... ¡Ay! ¡Mierda! Por eso, básicamente, nos lo contamos como un nivel, o sea, lo añadimos como un extra Exacto ¿Aquí los gombas ahora? ¿Era el tercero? Sí Mátalos y así me dan a mi... al menos el que necesito ¡Coge tu campanita, pequeño! Que me he comido a la hostia más tonta ¿Puedo intentar hacer otra vez el ataque? Yo no sé, tío Tengo un ligero retrasico con eso Sí, yo aún no sé cómo está haciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te jica, tío! ¡Te cuidao! ¡No me muerde! Mira, es que sencillo es Corriendo, botón... ¿Ves? ¡No me sale, tío! ¡Ay! ¡El hermano de fuego! ¡El hermano de fuego! Que estos sí que son peligrosos A ver, se corre Se hace así y se gira, ¿no? Se corre, se le da el R Hasta que se desliza por el suelo Y se le da otra vez al ataque Y hace así con las zarpitas Pero lo hago demasiado rápido Creo que ese es mi problema Que lo hago muy rápido, soy muy fast Es fast and furious Fast and furious Guardando, guardando las vacas A ver, pasa al siguiente ¿Has cogido una bandera? ¿Qué bandera? Ah, eso, ya ves Por eso Eso, vamos Eso como vale el desfiladero de las cerezas Va adentro Cerecitas El primer mapa especial de aquí de 3D War Sobre los clones Sí Hay multiplicación de clones Hay varios niveles en los que se podrá hacer esto De coger una cerecita Y podemos tener, pues, dos Mario Yo también quiero, eh, cerezas Tranquilo que las vamos a dividir Porque si no, no hay manera de controlar aquí las cosas Que te las comes todas Mira, ves, vas corriendo, pom, pom ¿La ves? Miran, corriendo, pom, pom Vale, corriendo Es el de fuego A ver, a ver si hacía algo Hombre, ruedas como un like, como laica vos Y bueno, aquí está la primera estrellita Y en el otro lado está la... Bueno, la siguiente cerecita Y a ver, aquí Sí A ver, fuego Fuego Me meto, ¿no? Sí, porque sí Ah, bueno, por la tubería Sería más sencillo Y a ver, aquí, por el amor de Dios Dame caso Espérate que se den la vuelta Ya, ya, ya Mindo de Star Y ahora, nos subimos tranquilamente y... Y SPAAN Ya está ¿Ves? No como la otra vez, que fue muy caótico Somos 4, no problemas Segunda estrellita Eisy Eisy, para nosotros, vosotros tendréis que jugar con los clones AHHHHHH Me he metido por la tubería, sin querer U neredais, TOATS 攝 A favor, vení A ver, contrólate Ahí, ya está Thank you TOATS Thank you Checkpoink A ver, aquí más de lo mismo Hay que esperar Es que antes has cogido todos los clones y no me has dejado practicarlos Hey, a ver, a ver Aquí hay otra, ¿no? No, vale, no hay nada Por aquí Pues ahora, brother, aquí tranquilamente Subes con uno de los Toad Eh, eh, no, no Dale, dale, cabezazo Vamos, campeón O si no, con el Celline es mucho más sencillo Escaláis de mala manera y ya está Si tenéis un Clos, tenéis que subirlo y luego Empujar Total para uno de fuego Ay, que pierdo un Mario Ah, Mario Ah, Mario Ah, ha muerido, ha muerido Importante guardar cuatro Cuidado, cuidado Que le quemo, no Ya está, ya le pisa la cabeza Importante guardar cuatro, ¿vale? Es importante, porque no te pastéis No perdáis como yo un Mario Luego os sentiréis culpables Nunca abandones un Mario, él no lo haría Él lo haría Si se llama Carajo Mira, aquí te armado otro Vale, sube tú, ala Venga, sube, campeón Ya veis que no hay manera de conseguirlo Si no es con la jodida Vamos Ay, que pierdo los Marios Esto es como, a ver, brother Salto de fe es bueno, ¿eh? Salto de fe Que da igual quien seas ¡No! ¡Yeah! He salvado Menos mal No me he hecho el salto Eh, pero ¿por qué me envuelvo? Me he vuelto una bombita por ahí, tío La has quedado abandonado Ay, que no ha sido la bandera, tío He hecho el salto de mierda Ay, que me acojono Es que no sé por qué se ha agachado en medio del aire, tío Ha sido, uy, que voy Le doy demasiado rápido Ese es mi problema Que le doy muy rápido Y luego pasa que se vuelve locor el personaje Rápido, amigo Rápido Suelvo rápido 45 ya, weah Solo son 300 y pico No problema No problem Mira, 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 mira ¡Socorro! ¡Socorro! No te vamos a tirar Estamos con tranquilidad Que hay más niveles de estos De los de... Soy super toad Soy super toad Yo te salvo, princesa ¿Cómo corréis? Ada Princesa ¿Princesa Ada? Ada, princesa Ay, Dios mío Mira, tiene una corona ¡Una coronita! Tiene que ser princesa o reina o duquesa ¿Qué? Las duquesas Las duquesas tienen corona Sí, mi novia también tiene corona en su casa Y no es nada ¿Qué te digo? Pero voy a ir a conocer Es princesita ¡Ah! ¡Ah! No salgo Thank you, bro Es que te levanta en el aire Porque soy muy fuerte A ver, aquí lo pienso Vamos de hermanitos Hermanitos, dime tú Muy pequeños Morir Y bueno, chicos Aquí ya veréis que las estrellas y demás Están muy sencillas de conseguir O sea, están todos por el camino Están todos por el camino Y eso sí Tenéis que guardaros el cañón Para el final Para conseguir la última estrellada Sí La última estrellada Está allá al ladito En el final Sí, al lado de la tubería Y como un bloque raro Ahí como un Bowser Un poco sospechoso ¡Ah! ¡Tú eres de color rojo! ¡Ah, vale! Dependerá del color de... Es que si no No habría manera de diferenciarlo Y bueno, como veis ahí Pues la primera estrella Está aquí justito Custodiado por unas plantas carnívoras Que bueno Le metes un pepinazo Y planteas de culinar Sí, adiós custodiando Y, brother Cuidado con los pinchos Antes, eh Incluso avisándote Te comían los pinchos ¿Cómo que no te he avisado? ¿Cómo que no te he avisado? ¿Eso era posible? ¿Pero cómo tienes el valor De decir eso? Mira, ahí está la segunda ¡Ay! ¡Uy! 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 Los Bilbala los he matado, tío Tiri, diri, diri Mira cómo van ahí con las manitas Ahí Tengo ganas de ver Los Bilbala gigantes ¿What? Sí, eso ya lo verás Ah, el mapa Vale, eso es el tren Bueno, aquí arriba está el sello Que tenéis que daros un poco de arduo Para cogerlo Si no, pues salen detrás Sí Espérate Cañonazo bueno ahí ¡Uy! Esto es una puta masacre ¿Qué hace el cañonazo? Pues un bomba pepinazo Una explosión ¡Uy! 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 ¡Pum! Y aquí está la tercera ¡Uy! Si esto no lo mantiene Mira que va a venir con el cañón ¡Uy! Solo se puede con el cañón ¡Uy! Mira cómo No puede disparar Que no para disparar Tienes que decir nada Ya, ya, ya ¡Ah! ¡Ay no! ¡Nos podemos haber hecho daño! Sí, hombre Eso parece Ha habido suerte, ¿no? Vale, y si piso tus bombas Dan puntos Genial Eso es bueno saber Para disparar Ya, bueno, ahora vamos a calentar un poco a Morton, se llamaba Roy No, este era Roy, ¿no? Morton era el negro Sí Cuidado Ya, lo que pasa es que con el ventilador Y entre lo que hablamos Cuando se vuelve invisible Lo paremos visible Yo no te quiero disparar, bro Que da igual Da igual Tú tienes que matarlo Vale Ya se vuelve invisible Pero como no se vuelve ¡Ves, le ve, tío! ¡Háblale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya está! ¡Fusilador! Ya está Y esto es un jefe, señores Madre mía Aprende Dark Souls ¡Estáte quieto, coño! ¡Estáte quieto! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa de dispararme? ¿Qué es lo que pasa de disparar? Es lo rico, tío Oye, quítate el puto mierda, ¿es eso? No puedo dártelo al fuego Ay, mira, si te bloqueé el fuego ¡Ah, me está llorándote! No, no, por favor ¿Cómo salían las lágrimas de la botrilla? Me salgo de un cañonazo ¿Eh? ¿Cuánto fuck? Yo la salgo Yo la salgo Uy, no, mientras tú haces el mongolo Hombre A ver, espera, espera, espera ¡Pum! Vale, me voy a decir por si acaso ¡Pum! ¡Venga, me siento a tu par la campana, eh! Madre mía ¡Va, va, 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 va! ¡Pam, pam, pam! ¡Ting! ¡Qué feliz, eh! ¿Veis? Bailo mejor solo ¿Sí, no? ¿Sí? Si no hago así ese giro Así Y hace que la manita ¡Uy! Otro, que es una cosa muy rara Para la cohesión Otro para la cohesión Atrapalos a todos los Pokémon ¡Hazte contado así! ¡Hazte contado así! ¡Tú, Ani! ¡Yo, Ani! ¡Por! ¡Joder! ¡Torrus! ¿Eh? ¡Cállate! ¿Qué? ¡Es Pokémon! ¡Qué Digimon y qué polla! ¡Tené todo que! ¿Qué? Yo siempre lo he mezclado ¡Joder! ¡Joder! Es lo que hay Es que empiezo Tareando una Y se me va la otra Es lo que tiene Es lo que tiene Con la memoria que tienes Yo prefiero la de Digimon Lo siento Es lo que hay gente Me gustaba más Digimon Que Pokémon Si tengo que elegir Digimon y Pokémon Elijo Digimon Evidentemente Es como más Cool Evidentemente Más potente ¿Y cuántas series tienes En el canal de Pokémon Y cuántas de Digimon? Digo nada de Digimon Pero vamos ¡Naaaa! Es lo que hay Es más fácil ¡Aaah! De millao Infraganti Es que Pikachu Derrotando a un Raidon No No sé No sé La verdad es que sí Hay algunas fumadas En la serie me cruzó ¿Vale? Me cortó Me cortó el circuito Claro Juegas Juegas al juego Y ves que no puedes Hacerle daño A un tipo roca Con eléctrico Y luego ves en la serie Que se monta Un Tiene un impacto Y no le dan al cuerno Y lo zumba Claro No Claro Como Si Para empezar Si el cuerno Funcionase de pararrayos No pasaría nada Lógica Pokémon Es lo que hay Ay Dios mío Que además La venida es pararrayos En la serie O sea En el juego Y tal Pues eso Ahí estamos Mundo 3 A ver brother A ver si te acuerdas De cómo se despide ¿Eh? Yo digo Bueno gente Ha sido un placer Live, favoritos Comentarios de cosillas Y sobre todo Lo más importante Gracias por aguantarme Buen día